El Museo de Arte Contemporáneo expone la obra plástica Materia Animada del artista española María José de Simón Cazuzo, quien cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de las artes plásticas. La obra se ubica en la esfera del arte gestual abstracto, sin embargo, su trabajo plástico abre una multiplicidad de lecturas para el espectador. En esta exposición son objetos olvidados por el tiempo, considerados como escombro o basura, los que recobran vida para plasmar su lado estético que escapa de la apreciación ante la cotidianidad. Prácticamente todo lo que hay aquí ha sido reciclado, encontrado, tiraderos, basureros, parques, creo que estaban ahí arrumbados los troncos, y bueno, no sé, me inspiró como, hay un pobre tronco, qué horror, que han cortado el árbol, y como podría yo hacer como para animarlo, darle vida otra vez, darle como alma a cada pieza. Alrededor de 40 piezas entre pintura y escultura estarán expuestas en esta obra hasta mitades del mes de julio, con el objetivo de recordar el valor que tienen las cosas, más allá de lo económico, enfocado en un tema sentimental. Yo creo que generamos un exceso de basura, ya no cuidamos las cosas, simplemente las tiramos y compramos algo nuevo. O sea, estamos metidos con una sociedad de consumo que es brutal, y estamos todos metidos, o sea, yo tampoco me salvo de este consumismo absurdo, pero que relegamos muchas cosas que tienen valor, y bueno, es un poco eso, ¿no? La verdad que lo que más pena me da es la tala de árboles, la masacre que hay de la naturaleza. Con imágenes de Fernando Martínez para CN13 Noticias, Asdrúbal Vélez.